Música Sí, en todos los clubes hay historias de todo tipo. Acá también en Atlético me contaron historias de gente que vivió aquí también antes que yo. Y bueno, son historias de que en todos los clubes hacen eso. Música Me contaba un señor que vivía acá antes, que antes había danza, folclore acá. Y en un salón donde se practicaba justamente el folclore, generalmente era un chico, muy chico. Y bueno, cuando termina la clase, él enseñaba folclore al profesor, él contaba a los chicos. Y hasta que no se iba el último chico, él no se iba del club. Cuando van a cerrar la puerta, donde estaban trabajando, vieron a una chiquita, que estaba vestida para bailar folclore. Música Y lo llama el profesor, dice, mire el profe, ahí se dejó olvidar a una chiquita. Entonces el profesor dice, no puede ser si ya todos los chicos salieron. Claro. Y cuando volvieron a ver exactamente estaba la chiquita. Y se fue, o sea, se retiró por otra puerta. Y bueno, ahí verificaron, entraron a ver y verificaron que no era nada, que era nada más que una visión de ellos o algo que había pasado. Había desaparecido. Desaparecido. Música También de que en la tribuna de la sector, dice, Codo, el de la Prida, y Chile. Ahí es horario de la siesta. Estaba sentado un hombre. Y cuando van a ver, a ver quién era, y no ve nadie. O sea, de repente se desapareció. En otros clubes, digamos, es común también que se cuente la historia de la aparición de una mujer. ¿Ha pasado? Sí, sí. Acá también un compañero que trabajaba hace muchos años, también vio una mujer, Chile Blanco. Era de noche generalmente. Y... Pero eso ocurría siempre. Siempre que el... Y no solo era, viste, un montón de gente. Y con el paso del tiempo, a pensar, bueno, ahora... Ahora hay otro movimiento en el club Villanueva como antes. En el club de antes, por ejemplo, cuando yo vine acá, hace 17 años, por ejemplo, no había guardia. Se trabajaba por gente de cubo, sereno. O en este caso que era yo, el casero, quien cerraba la puerta. Y la abría y cerraba la puerta. Era el último. Y... Y... Y uno se acuerda siempre de lo que le cuentan, ¿me entendés? Y bueno, pero está... Seguramente que... Y en cualquier momento uno se puede ver esas cosas y... Y sucede. Yo en particular... No suelo creer mucho, pero... Este... Sé que suele pasar. Es cuestión de creer brevemente algo, como que dice. Entonces... Ahí lo escucho. Ahí lo escucho. Sí quebró el 2012. Y ese seco se está bajando mucho de guarida, Es muy grande. Sí como es posible.